¡Hola Caders! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ingenio Cade. Yo soy Katia. Y yo soy Denise. Y el día de hoy estamos súper felices porque... Porque van a acompañarnos un día, así que estén... En realidad dos días. Bueno, en realidad dos días. Les vamos a contar qué es lo que hacemos. Y pues estamos muy emocionadas porque no sabemos exactamente qué vaya a pasar, pero pues... Sí, estamos súper contentas porque venimos a Ciudad de México. Ahorita estamos en las oficinas de Biore, que ustedes ya saben que los amamos mucho. Oigan, están preciosas sus oficinas. Yo quiero unas así. Sí, ahorita les vamos a dar como un recorrido de lo que estamos haciendo por aquí. Nos van a tomar unas fotitos y va a estar súper padre. Así que acompáñenos porque hoy vamos a hacer muchas cosas interesantes. Ya nos tomaron ahorita nuestras fotos. Por aquí ya nos dieron también el recorrido. Ahorita nos van a tomar otras fotos, pero nos vamos a poner estas que son las banditas de Biore, que las amamos. No las sé abrir, Denise. Ah, ya, ya puedo. Entonces, ahorita vamos a hacer otra sesión, pero ahora con banditas. Y bueno, nuestras ya estamos listas ahorita para la sesión. ¿No te dieron banditas? Oigan, yo amo las banditas blancas. ¿Tú? Está bien, me encantan las. O sea, las dos me funcionan bien, pero amo las blancas. Ahorita les están tomando sus fotos a Fer y a Yoli. Les vamos a enseñar un poquito de lo que están haciendo por acá. Y bueno, ya terminamos con la sesión. Si quieren ver los resultados, vayan a las redes sociales de Biore y a nuestros instagrams, que se los vamos a dejar toda la información aquí abajito para que vayan. Y la verdad estuvo súper padre. Nos tomaron fotos a las 4. Fue algo difícil coordinarnos, pero estuvieron muy cool. Y ya después de la sesión les quiero presentar a la más fotogénica del día. ¡Julie! ¡Cierto, pero gracias! De verdad. O sea, es que pasamos por donde le estaban tomando las fotos y nos quedamos así. Y yo sí. ¡Santo Dios! ¿Qué vamos a hacer? Sí, o sea, ya súper vozando aquí como modelo y nosotras así de wow. ¿Cómo vamos a hacer eso? La cosa es que tengo una cara que siempre pongo y siempre son muy buenas las fotos. ¿Cuál es tu cara? Cara de modelo. A ver. Esperen, modelame esto de guapo, por favor. Tienes que hacer como que te ríes falso y le haces como... O sea, tomen la captura, tomen la captura y tienen la foto perfecta. Es muy chistoso, es muy chistoso. Porque además hasta hago el ruidito de que... Te lo juro, es horrible. Pero bueno... Gracias. ¿Qué tal te has sentido con esta súper sesión de fotos? Bien, muy bien. Me pusieron la cosita esa para... Lavandita. Sí, me dolió. Hasta quedé negra, ya me lo quité todo. Pero bien, muy bien. Súper bien. Y pues ahorita no sabemos qué vamos a hacer. ¿A comer? A comer. La mejor parte del día. Sí. ¿Y tú qué opinas? Pues nada, la verdad ya despertamos, andábamos muy dormidas. Igual ya nos hicieron la sesión de fotos con las panditas. También quedé toda negra. Pero estuvo muy padre y ahorita ya esperamos para ir a comer. Tenemos hambre. Ah, les cuento mi problema. A ver, ¿cuál es tu problema? Resulta que yo pensé que íbamos a tener un poco de tiempo libre. Entonces, no traje ropa. O sea, sí traje, pero muy básica. Y iba a ir a comprar ropa. Y ahora resulta que no tengo tiempo para ir a comprar ropa. Entonces, no sé qué voy a hacer. Ahora se va a ir en calzones a la cena. No sé, no sé de éxito. Denise está acá en fashion y Denise en calzones. Porque no trajo ropa. Felicidades, Denise. Tú muy bien. Ahorita ya vamos a ir a comer, andamos aquí en el centro de Coyoacán. Que ya tenía muchísimo tiempo que no veníamos. O sea, somos de aquí de Ciudad de México, pero tenía muchísimo tiempo que no veníamos. Estábamos sacando cuentas. Que fue la última vez hace como un año, ¿no? Casi un año. Gracias. Entonces, pues ahorita andamos aquí buscando qué comer. ¿Denis, me compras un globo? Ahí está. No, mejor tú cómprame unos churros. Es que amamos Coyoacán, pero bueno. Vamos a ver ahorita qué es lo que vamos a comer. Vimos súper rico, Denise anda así como que con toda la presión a lo que da. ¿Por qué? Cuéntale. O sea, nos van a dejar como un ratito descansar en el hotel para ya después irnos al evento. Pero yo tengo que buscar mi ropa. Entonces, no sé qué voy a hacer. O sea, Denise, ahorita literal tenemos como una hora libre y quiere ir a comprar ropa. Y el problema es que tengo que ir cerca del hotel y el hotel está como a 40 minutos de aquí. Entonces, no sé qué voy a hacer. Pero bueno, vamos a ver si lo logramos y ustedes van a ser cómplices de eso. Sí, sí, sí. Oigan, ahorita ya nos íbamos para el hotel, pero están tomando unas fotos que la verdad es impresionante. En un minuto se va a armar una producción, así que está muy cool. Así que a ver si pueden ver algunas fotos en nuestro Instagram. Ya venimos aquí a las Tepos Nieves. Estas son sus caras de impacto al ver cuál van a escoger. Estamos leyendo el menú. Tienes cosas más raras. Oración de amor, almendras, durazno, bombón y pétalos de rosa. La necesitas en tu vida ya. Ay, gracias. Es que vean, hay todas estas y todas son como combinaciones súper raras. Serenata de amor. Tú voy a comprar una de estas. ¿Estás diciendo que me hace falta amor en mi vida? Sí. Qué grosera. Vamos llegando al hotel y wow, o sea, nos trajeron en un lugar hermoso. Tenemos cocina. Sí, o sea, vamos a estar aquí literal un día, pero tenemos cocina. Miren, les vamos a dar como el tour de nuestra habitación. Bueno, de este lado está la cocina, que ya la vieron. Está chiquita, pero está muy linda. O sea, podemos literal aquí cocinar lo que queramos. O sea, miren. Me encantó esto. Podríamos vivir aquí tranquilamente. Acá está la sala enorme para podernos acostar aquí tranquilamente. Tenemos televisión y pues vamos al baño. Entramos y lo primero que vi en el baño fue esto. Lo amé. Está súper bonito. O sea, nos dejaron unos regalitos de Viore. Gracias, Viore. Vean qué hermoso. Y bienvenidos a la recámara. Aquí es donde vamos a dormir las cadres. Que aparte también tenemos aquí unos regalitos de Viore. O sea, wow, me encanta. Estamos súper enamoradas. Quiero vivir aquí, hermana. Ya sí, está todo súper bonito. Vean la iluminación. O sea, todo me encantó. Definitivamente creo que nos vamos a quedar a vivir aquí. Pero bueno, ahora sí vamos a apurarnos porque tenemos literal como media hora para ir a comprar ropa, para arreglarnos y para irnos de nuevo. ¿Lista? Lista. Andamos en la búsqueda de ropa, pero Denise literal no encuentra nada. O sea, estamos súper desesperados. Nos queda media hora para que pasen por nosotras. Necesita un pantalón negro, pero aparte de que no hay de su talla, tenemos muy, muy poco tiempo. ¡Corre, Denise! Caders, ignoren mi cara por completo. Lo logramos. Encontramos un pantalón y ahora solamente nos quedan 20 minutos para arreglarnos. Así que... Oigan, pero es que encontramos un pantalón igualito a uno que yo ya tengo, pero dejen Guadalajara. No, o sea, ya. Ahorita nos vemos en un ratito que ya estemos guapas. ¡Y listo! Caders, no entiendo cómo lo hicimos. Ya nos quedan 5 minutos para salir y ya estamos completitas, listas. Dejamos un desastre aquí en el cuarto, pero pues no se los vamos a mostrar. Y pues, la verdad, yo fue lo mejor que pude hacer. Traía otra playera de vestir, bueno, una camisa de vestir, pero resulta que en el hotel no hay como flancha, entonces no pude ponérmela y fue lo mejor que pude hacer. Ahora sí, Denise va del taconcito, yo del taconcito y pues estamos listas. Ya llegamos a Boca que es el lugar en donde va a ser el evento y está increíble. Realmente, todo se ve súper rico y allá atrás tiene unos postres que se ven deliciosos. Estamos súper emocionadas porque también toda la temática está súper padre. Estos son los postres que vamos a probar ahorita, ya nos entregaron aquí la cartita y pues ahorita nos van a explicar qué es lo que vamos a hacer, pero vean qué rico. Ya nos pusieron aquí el ambiente más romántico, a todo lo que da con velitas y eso. Y pues ya íbamos con los postres, están deliciosos, por aquí andan todas las chicas. Denise está hasta por allá platicando. Caders, ya regresamos al hotel, estamos en verdad muertas. Ya estamos súper súper cansadas y ahorita no sabemos si nos vamos a bañar o qué hacemos, pero tenemos que dormirnos, ya van a dar las 12 de la noche casi. Y mañana a las 9 y media tenemos que irnos a Six Flags. Así es, mañana nos espera otro largo pero divertido día, así que pues ya nos vamos a dormir, los dejamos por hoy, pero nos vemos tempranito para más aventuras con las Caders. Adiós, hasta mañana. ¡Buenos días Caders! Oigan, ya es otro nuevo día, ya estamos todas renovadas y guapetonas. Ya se van a decir que traigo la misma ropa de ayer Caders, pero me vas a la misma chamarra. Y pues oigan, estamos súper contentas porque hoy nos van a llevar a Six Flags. Sí, estamos súper emocionadas, tiene un buen tiempo que no vamos a volver, menos yo. Entonces pues estamos muy emocionadas por ver qué vamos a hacer allá. Y pues ahorita ya nada más nos estamos poniendo de acuerdo con las chicas para su vida a desayunar, porque necesitamos ir bien alimentadas y pues nos despedimos de este bello lugar. Lo amé, lo voy a extrañar con todo mi corazón. Pero bueno Caders, ahora sí, acompáñenos porque hoy nos vamos a divertir. ¿Te sientes mal? Sí. Oigan, ya va superando su trauma del elevador. Saben que Denise es claustrofoica y vean en dónde está ahorita. Dale un aplauso y vayan a su Instagram y díganle. Sí, por favor. Qué valiente eres, mis respetos, qué valiente. Ay, no tenemos idea de dónde ir. Yo te sigo. Llegó el momento de las fotos en las alturas. Ahora es turno de Nuri. No te vayas a ir para atrás, por favor. Vamos llegando a Six Flags, pero nosotros aquí ya andamos todas baduelas, casi nos mata. Oigan, nos estamos súper enfermando de gripa, pero tenemos que agarrar fuerzas. Sí, o sea, yo me gripe ayer, ahorita ya se agripó Katia y estamos aplaudiendo como que así. Somos como que las Caders. Sí, o sea, si todo el video notan que está puesto a plato como que así es porque, obviamente, ya nos enfermamos, pero ya estamos en Six Flags. Vean esto. Bueno, obviamente, no se ve nada, pero ahorita les vamos a enseñar allá adentro cómo se ve todo. Nos vamos a divertir muchísimo, así que vamos para adentro. A ver si me va dando vueltas. Comprar mis chicles. ¿A eso viniste a comprar chicles? Sí, eso viniste. Ay, iba casi. ¿Listas? Listísima y emocionada. Para vomitar en los juegos. ¿Qué tal, Luri? Me falta mi drama a mí. Ya estamos listas para salirnos al Superman. Vean a ver, se ve súper bien. Me van a quitar los dientes de todos los juegos, entonces no voy a ver nada casi. Pero, pues bueno, ya, estamos emocionados. Esa es la cara de miedo. Y esa es la cara de terror. Luri, me dijo venir aquí muriendo. Oigan, estamos súper genial. Ay, no me quiero hacerlo otra vez. Estamos muriendo, pero... ¿Qué tal les fue? Muy bien. Sobrevivimos, todos sobrevivimos. Ya con eso. Así. Últrzebara ¡Suscríbete! 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 Ya estamos llegando al final del día, de verdad nos la pasamos super hermoso Ya que me tiene que estar super encantada, pero nos la pasamos increíble Gracias a mí por invitarnos a pasar este preciosísimo día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!